hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estoy un poquito fónico pero aquí no paramos de la diario y obvia pregunta juan me dijo juan tú está explotando la hembra sí sí lo que usted me diga y me preguntáis juan está reventando los paros hay perdón ya ya lo que usted me diga y a mí porque yo ya me la conozco toda mira para el sobreaño para sobreaño ahora me enseñaron para el sobreaño sabe cómo va mirar por aquí para por aquí lo bueno están todas naciendo no podrían mirar vino los paros sobreaño pero no mira estos dos amarillos la blanca amarilla la blanca que os puedo comentar o tengo que comentar poco porque está todo lleno de paro todo esto mira no es porque mi paro sigue manteniendo de la cría firme poniendo cuatro y cinco huevos diréis me preguntaréis porque mucho me preguntáis juan tú cómo llevarlo para el truco en las mudas señores mientras que yo lo voy a aplicar la muda la muda si no si usted hace por más que todo el mundo otro teléfono disculparme el truco es hacer una muda excelente aquí está la para poniendo pichones poniendo paro criando y robo a la blanca manzarba y aquí no puedo absolutamente nada al contrario mira 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 para para de sobreaño no de súper sobreaño anilla robo a poner anilla de súper sobreaño mirad 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 esta para mirada para aquella de allí del fondo lo veis el truco es una muda excelente si ustedes después de la que termine la cría después de juan tú la revienta la para el año que viene no te querían por aquí ahí lo estáis viendo las para de sobreaños la de sobreaños que yo no tengo mirad este ya está casi curado que fue el parito que cogimos el amarillo la blanca lo vamos a meter en breve ya la voladera otra vez vale siempre de sobreaños lo que te vuelvo a ver y en breve sobreaños poniendo si la para está en celeste con el vamos a venir por aquí vamos por aquí mirad lo veis este también el truco que se los paro en condiciones de partes mira 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 para la tercera puesta para vieja de cojones mirad 2 4 6 huevos 6 huevos 6 huevos tercera puesta mirad para de sobreaños pero tenéis tercera puesta cuanto la revienta si hombre señor mirad 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 ahí sobre la para está metiendo el truco el truco está en un en una excelente alimentación una la muda si hace buena la muda después tiene una cría excelente porque si hace como en a la misma la muda hace una buena preparación y tiramos hoy pues está todo lleno de pichones la quería aguantar un poquito más porque en este tiempo no vienen los calores por ahora se ha cortado la muda literalmente la muda corta que esto sigue reproduciéndose así mira para el sobreaños con el que se le partió la pata mira 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 cómo va tiene un huevo roto ahí pero mira cómo va de cada año en la paraeda no tiene ni anillos es para la que no tiene ni ya eso tiene tres años pero fue una que estaba ahí que estaba ahí una cría una hendra y me la queda excelente no tiene ni ya mí pues en fin es giovanni está por ahí está por aquí está porque me está echando una mano giovanni ven para acá que me va a ayudar a los pisos para que vea esta es la tercera puesta para que va a la gente porque porque primero la primera puesta fue aquí la segunda fue aquí que está la segunda pero viene la tercera en este lado tercera puesta la esta de aquí mira esta que giovanni es en una mano para grabar para que vean a ellos para que lo vean y hasta para de sobreaños también mira claro el año pasado no está de la que pasa mira mira todo aquí mira que robo la blanca no tengo por qué esta vez por cierto vamos por la anilla 888 para tocar lo que quiero decir los señores que el truco de una buena es una de una buena cría en la muda se ha acabado después la preparación lo que no podemos es dos meses antes de la cría esperá meterle mierda no porque en todo está con anemia con déficit y que no que los padres tienen que estar bien alimentados sus vitaminas y sus cosas que ya sabéis que tenéis mi tienda el canario me preguntáis que yo puedo ayudar perfectamente escuché como todos los padres para estar los paro como digo yo mira que pichón yo disfruto de la cría cada año más y cada año estoy más convencido de que hago lo correcto lo correcto disfruto de la canaricultura ese año normalmente son malos los albinos mayos muy regular la verdad no voy a decir que no mira este más pequeño que se espabila que haga lo que sea lo pero no es más pequeñito que haga lo que quiere yo pensándolo en la voladera por familia es decir saben cuatro a la voladera o el mejor estamos a giovanni hoy la voladera veinticuantos 25 25 pajaritos más a la voladera hoy que estaba algunos estaban preparados grava de cera y por ejemplo que está regular a regular es decir no tira para adelante como la fuente la verdad pero me la tenía y ahora prepararle a ver si he hecho otra mirada quiere juan cuantos nieves a la para lo que aguante hasta la muda que están bien preparado esto aguantan sobrado no va a mirar y no hace falta porque por ejemplo esta caca que ve aquí la caca no soy la caca aquí algo fin y la unta por ahí ahora me listo las manos algo diferente por aquí yo vamos por aquí y ahora le vamos a poner el segundo lío vale que vamos a ponerle el segundo mío de este 40 segundo lío que le metemos ahora le pongo el salmín porque no va a poner pero por ahora está descansando el segundo mío el segundo estaría el cuarto más alto que el primero siempre uno de los trucos y el pelote debajo aquí que no tenga aquí donde coge fácil vale así vamos a mirar otro lío para que veáis cómo llevo los padres venir por aquí aunque llevamos también mirar 117 mira 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 de pepino de padre todos los campones del mundo en tanto la mamá mira no hay que estar cagando por el suelo lo veo no creo que no por ello giovanni lo ve que la que está cagando los pichones por el suelo en el momento el momento y por eso me va el aviar es como me va porque yo lo tengo bien preparado bien preparado no se morirán o no se moría no para tener no es que no me muere ninguno están sanos creo que vuelvo a decir una que estén los paro alguna buena muda sana que le de él todo y que está en condiciones los padres de este es el truco yo creo que hoy hemos hecho también varios huevos el 888 voy a dejarle al de abajo que es de piso me ha gustado no es este de aquí este 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 piso me ha gustado 888 este me ha gustado aquí lo ves la caca mira ahí está en la caca lo ven mirado que hago con la caca ahí si lo pongo alrededor de mí ahí para que la madre la madre vea que ya están quedando fuera y ya no limpia el maimini cogemos amigamos aquí yo todavía no tenía problemas bueno si algún día me la han tirado pero poco la verdad no me dio que no este por aquí y esto por aquí el 89 y me queda otros no si lo veo lleno de caca al lado siempre por ahí me queda este pequeñi que este no ven y lo ve que es más débil fuerte lo veo de ahí ya lo sé este por aquí vamos a irme para acá y no dice nido bajo al lado de la comida y el otro niño con el pelota aquí y señores y este es el truco y es el truco tener una muda en condición una preparación hoy tenéis la mejor quería que lo flipar otra cosa que se los paro bueno para cría o no pero así yo estoy súper contento de cómo voy vale pues en fin y señores os veo aquí feliz viernes saludos pasarlo bien y hasta otra amigo los canarios hasta otra minuto un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego y